Muy buenos días mis queridos hermanos misioneros azules, paz y bien, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el auxilio de nuestro Patrono San José, la protección de la Virgen María, nos asista para poder ser luz en nuestro ámbito diario e irradiar las gracias de su infinita bondad y divina voluntad para ayudar y animar a nuestros hermanos. La Iglesia hoy nos propone escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Nos habla el Señor, habla Señor que tu siervo escucha. Jesús fue al Monte de los Olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Señor, yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, del libro de Daniel, nos cuenta de una mujer llamada Susana, esposa de Joaquín, que fue acusado por unos ancianos jueces, fue acusada injustamente de adulterio. Pero la intervención de Daniel, hace que el juicio justo de Dios, impida que esta mujer sea muerta apedreadas. Y en este evangelio, nos muestra una mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio. A quienes querían estos escribas y fariseos, juzgarla y condenarla a ser muerta apedreadas. Pero Jesús hace esta pregunta a ellos, que solamente tenían intención de juzgar y condenar, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y así todos se retiraron, porque todos tenían pecados. Así la mujer que era sola con Jesús, y Jesús le dice, ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Y ella responde, no, yo tampoco te condeno, le dice el Señor. Vete, y en adelante no peques más. En el libro de Sol Faustina, en el artículo 1182, dice, hija mía escribe, que cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. E invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. El Señor Jesús no ha venido a juzgar, sino a salvar. Y nos invita a nosotros que no juzguemos a nuestros hermanos, para no ser juzgados ni condenados. Pero también nos invita a que no nos juzgemos ni condenemos nosotros mismos, sino que acudamos a su misericordia, porque Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a perdonarnos, Él ha entregado su vida para obtener para nosotros el perdón de todos nuestros pecados. Queridos hermanos, nos acerquemos con confianza a la misericordia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a hacer su aporte a la luz de la palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.